Hola, soy Zoe Julieta, tengo 18 años, soy cantante y abierta a todos los estilos. En esta ocasión les voy a cantar Sueños Rotos de la Quinta Estación. Ayer, con la dulzura de un amor que nadie ve, con la promesa de aquel último café, con un montón de sueños rotos, volver a verte otra vez. Volver a verte otra vez, con un montón de sueños rotos.